Hola, soy Cela Méndez, soy dermatóloga. Bueno, pues les quiero decir que yo antes me duele mucho la rodilla. Fui con los ortopedistas y me inyectaron ácido hialurónico en ambas rodillas. Es un procedimiento pues bastante doloroso. Y antiinflamatorios, ejercicios, y pues no conseguí mejorar. Y pues vine con Arturo, no sé cómo le hizo, pero me alineó. Y inmediatamente después pude correr, porque no podía, trataba de correr, no podía correr. Me di de bajar del gimnasio, vine un sábado y el lunes ya volví a hacer ejercicio. Pero no podía doblar, no podía brincar, fue muy mágico. Yo, o sea, como dermatóloga, crean los ortopedistas. Entonces vine a una medicina alternativa y me funcionó y lo he estado recomendando para mis pacientes. ¡Gracias!